Buenas noches. Sí, este es un jacarandá, como verán, de gran porte que cayó sobre la vivienda, lo sostuvo el cableado, lo sostuvo un poco, pero bueno, estamos tratando de ir cortándolo de a poco para que no caiga porque está en el aire, así que bueno, seguimos con la tarea esta. ¿Con arnés el trabajador? Sí, sí, por supuesto, con la medida de seguridad correspondiente. Bueno, han cedido las raíces, como vamos viendo, raíces secas, Mecheli. Son árboles añés, sí, tienen muchísimos años, solemos tener este tipo de problemas cuando hay viento fuerte en lo que es esta zona de Nuevo Llá y la zona céntrica donde hay muchos árboles con esta característica. Más temprano estuvimos en Plaza San Peña y vimos que el árbol amortiguó, además del auto blanco, sobre una luminaria. En este caso, amortigua sobre cable. Es el cable de alta tensión, el cable de electricidad, el que está sosteniendo la parte de la rama. Si no hubiera ingresado en la casa, quizás hubiera hecho daño en las tejas, o en la ventana, en la persiana. Sí, sin lugar a dudas, viste vos recién... Por el peso, ¿no? Sí, sí, el peso es muchísimo y vos viste recién que cortaron una parte que casi pega también en el portón y si le pega de lleno el árbol, iba a tener grave problema la vivienda. La altura del árbol. ¿Y en qué otros lugares han estado? Se dice que son 20 los árboles caídos. Sí, bueno, vos viste ahí en Plaza San Agustín, en Calle Concordia, recién venimos de Calle Fraternidad. Tenemos otro árbol caído sobre dos viviendas en barrio Giacchino. En la zona de San Agustín tenemos otros tres o cuatro. Los que nos informaban también de Croacia, que tenemos un árbol, tenemos problemas también con una vivienda, con unos postes que cayeron sobre unas casas. Se habla de voladuras de techos en Croacia Sur. Se habla de voladuras de techos en Croacia Sur, en el barrio Belgrano, en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, ¿el teléfono para dar a conocer? Es el 103, el número de la línea Garatita, que por ahí es la que utiliza la mayor cantidad de la gente, y si no, a través de nuestra página, Protección Civil para Nantra Río, o al número fijo, que es 420-2232. Bueno, el viento nos decía recién usted, Michelli, bueno, se esperaban estas ráfagas, pero no a 70 kilómetros. Teníamos el pronóstico, sabíamos que podía suceder, pero ya había entrado con menos fuerza por la provincia de Santa Fe, pensábamos que iba a llegar a Paraná un poco más débil, pero entró con ráfagas de 70 kilómetros por hora, lo que hizo el desastre que causó en la ciudad. Fueron 30 minutos, pero realmente hizo mucho daño. ¿Sería una cola de tornado? Sí. Bueno, realmente es conmovedor cómo está quedando la ciudad, afortunadamente, Sebastián, integrantes del área Protección Civil, con las cuadrillas correspondientes, están recorriendo los barrios de la ciudad para traer tranquilidad al vecino, despejar las zonas, pero bueno, la recomendación que la gente se quede en las casas. Sí, la recomendación justamente era lo que por ahí íbamos a decir, que si no tienen algo muy necesario que hacer, que permanezcan en su casa, que eviten un riesgo mayor. También decir que trabajamos también nosotros en Protección Civil, ahora lo que estamos acá, pero en otras áreas hay otra gente, la municipalidad que está trabajando coordinadamente con las unidades municipales, de Parque Paseo y demás, somos muchas áreas de lo que la Secretaría de Servicio Público, que en este momento estamos en la calle quitando el riesgo, ¿no? Bueno, Sebastián, si tenés alguna consulta. Sí, según el Servicio Meteorológico Nacional van a seguir los vientos, son lo que resta de la noche, van a tener cuadrillas trabajando, teniendo en cuenta lo que comentaba recién en Barrio Belgrano y en Croacia Sur. ¿Se van a seguir trabajando? Sí, nosotros vamos a trabajar hasta alta hora de la madrugada, supongo, por la cantidad de siniestros que tenemos y los vientos, lo fuerte, lo que estaba pronosticado, pasó, lo que no indica que pueden llegar a ver otras ráfagas, pero lo fuerte, lo fuerte ya pasó. Intentando llegar también hasta Croacia Sur, decir. Sí, sí, Croacia Sur, que a Chinos que tenemos problemas graves ahí. ¿Cortes de luz, caída de cables? Sí, varios, varias caídas de poste, de luz, de teléfono, de cable, son varios también en la ciudad. Muchísimas gracias, lo dejamos seguir trabajando, muy amable. Gracias a ustedes.